Un caballo pase por su cuenca minera, borracha y dinamitera, viniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Es 24 primaveras, mucho viaje por el mundo, y si el comparar no es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación, que respirar bien profundo, cuando pases el negrón. Contemplar su perdertado, reguardarme en sus tejados, de su hervallo agotador, y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundo honor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias en mi patria, y sincera es su bandera, Coma longa, la santina, más bonita de la tierra. No, 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 no. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Baby, be with myself and center, clarity, peace, serenity. I hope you know, I hope you know, that this has nothing to do with you. It's personal, myself and I, we've got some straightening out to do. And I'm gonna miss you, like a child, miss a step blanket. But I've got you to move on with my life. It's time to be a big girl now. And big girls, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry. The path that I'm walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm pro-grown home, pro-grown home.